¿Dónde está la cajita? ¿Dónde está la cajita? ¿Dónde está la cajita? ¿Dónde está la cajita? Este es el vestido. ¿Dónde está la cajita? No es el que sobró de la alfombra que tú te pusiste. Se llama moda, se llama fashion. Yo vengo... No, es que yo no sé fashion. Tú y algunos de los que critican aquí se llama fashion. Lili, defiéndeme. ¿Puede decir algo? Claro. Ignorándolo. ¿Te hiciste algo en la cara? Súperame, por favor. Algo tú te has hecho. ¿Las que vienen con Yelena se hizo algo? Se llama maquillaje, se llama tensión, se llama peluca, Raúl. Míralo como están diciendo preguntas del cirujano de ella. Él, para sentirse feliz, me tiene que tratar como de...